Estamos con Laura Miller, Laura, bienvenida a pronto.com.ar Lamentablemente esta semana fue bastante dura para vos ya que nos enteramos de la tremenda y difícil situación que estás viviendo a nivel personal donde confesaste que estás viviendo nada más y nada menos que violencia de género algo terriblemente grave Sí, terriblemente grave y que viven muchísimas mujeres en la Argentina, miles y miles y contarlo desde mi lugar de persona pública es quizás un aporte para todas las mujeres una ayuda, una concienciación para toda la gente que no sabe de qué se trata de esto para las autoridades que tengan que hacer los cambios que tengan que hacer y por eso por más que obviamente no me gusta hacerlo público porque no es nada lindo para nadie me vi en la obligación moral como persona hacerlo público y además obviamente también lo hicimos porque esta persona con una denuncia en la policía ya hecha hace dos meses no paraba igual de hostigarme, de perseguirme, de acosarme, de intimidarme y entonces pensamos todos que si yo lo hacía público esto iba a parar mientras tanto esperábamos obviamente el dictamen del juicio que le voy a hacer pero como la justicia en este país es tan lenta no iba yo a bancarme 4, 5, 6 meses hasta que salga el dictamen que tampoco sabemos qué es lo que va a salir sufriendo esta cosa igual siguió con denuncia y todo contándolo en la tele y todo siguió ¿cuándo fue ese momento en que vos dijiste bueno hasta acá llegué que todo el mundo se entere del calvario que estoy sufriendo y de tantas mujeres que hay que te tienen como referente y se enteraron de esto y dijeron bueno ahora yo también voy a salir a contar lo que me pasa lo que pasa dentro de mi casa bueno fue hace 4 meses en realidad yo lo hice público hace una semana pero yo ya hacía 2 meses que le había hecho la denuncia un día me levanté y dije basta no más oportunidades no me importa que me llores no me importa que me jures que me prometas que me digas que vas al psicólogo que me digas que van a ser un clon tuyo pero con el cerebro de una persona normal ya no me importa más nada lo que me digas te dejo te dejo y para siempre tomé esa decisión muy profunda y durante 2 meses me volvió loca pero loca no podía vivir no podía salir a la calle vivía con miedo me perseguía por todos lados me dejaba cosas en el auto paquetes en el auto yo había hecho la denuncia me habían dado obviamente el botón antipánico y me habían puesto 5 días custodia policial en mi casa pero él seguía torturándome por el teléfono por los mails por todos lados era una cosa que no paraba a los 5 días que me sacan la custodia policial porque más de eso no te lo dan empezó a aparecerse otra vez a tocarme el portero a las 3 de la mañana a hacerme guardia en mi casa a vigilarme a ver donde iba donde no iba entonces así viví 2 meses con denuncia y todo hasta que con mis amigos y con toda la gente que vivimos esto y lo vivieron de cerca y lloraron conmigo y sufrieron conmigo nos juntamos para hacer el video de una de una canción que yo había compuesto hace un año y medio que es Invencible y el video lo hice justamente para aportar desde mi lado de artista como cantante y concientizar sobre la violencia de género es un disco que nunca salió a la venta esto hay que aclararlo es un disco que saqué hace 2 años que jamás salió a la venta se subió únicamente a una plataforma digital que se podía bajar el disco gratis o sea que no es que estoy haciendo ningún negocio con absolutamente nada sino que realmente necesitaba como ser humano y como artista también hacer esto para ayudar para ayudar a la gente y hace una semana fui a Viva la Tarde a presentar este video de concientización para que la gente se entere de que estaba y quizás alguien lo viera y cambiaba el rumbo de su vida en el cual lo quise actuar yo no quise poner a una actriz que haga sino que realmente lo hice yo todo y este y ahí automáticamente paró paró con este acoso hasta el día de ayer que bueno cuando minutos antes de entrar al piso de intrusos nuevamente me mandó una amenaza directa a mi teléfono por texto mucha gente me pregunta por qué no cambio la línea la línea de teléfono no la puedo cambiar por dos razones primero porque hace 15 años que tengo una línea de teléfono y uno labura con esto y toda la gente y todas las producciones y todo y todo y contactos que no recuperas nunca más o por qué no y segundo porque se tiene que periciar tienen que hacer una pericia de mi teléfono que es lo que voy a hacer la semana que viene para sacar toda la información obviamente esto es una pericia policial donde ellos extraen la cantidad de veces que te llamó porque eso es obviamente exhaustivamente o acoso la cantidad de veces que te escribió las amenazas que te escribió las fotos que te mandó entonces el teléfono obviamente no puedo cambiar la línea está bueno aclararlo porque una persona me preguntó el otro día eso bueno siguió me mandó un mensaje intimidatorio que por supuesto va a estar sumada a la causa ahora y la verdad que yo lo que estoy pidiendo es cambios cambios a la gente que tiene que hacer cambios que lamentablemente no soy yo yo no estoy en la justicia ni tomo decisiones eso lo hacen las autoridades y los políticos pero yo lo voy a pedir yo lo estoy pidiendo a gritos lo estoy pidiendo como me sale como lo siento obviamente estoy con toda una emotividad flor de piel porque esto es algo muy grave muy fuerte mueren cinco mujeres por semana en la Argentina porque obviamente quizás no llegan a tocar el botón de pánico porque son mujeres que hicieron la denuncia y le dieron el botón antipánico pero no llegan a tocarlo y las matan porque no las escuchan porque no hacen la exclusión del hogar del golpeador cuando lo tienen que hacer automáticamente tendría que ser porque no tienen a dónde ir y entonces se quedan bajo el mismo techo porque tantas cosas hay que cambiar por eso lo importante es para mí tendría que haber refugios en donde reciban a todas esas mujeres con sus hijos porque algunas están con hijos con bebés y realmente tomen la valentía de irse de sus casas hasta que obviamente la justicia haga lo que tenga que hacer con esta gente y después obviamente puedan volver a sus casas por un tiempo determinado pero que realmente tengan el lugar donde estar donde comer donde haya una cama donde están contenidas psicológicamente donde alguien les dé de verdad un refugio ante semejante barbaridad hace más o menos una o dos horas vimos que en tu twitter pusiste algo de que voy a luchar hasta las últimas consecuencias para que todas las mujeres que sufren por esto tengan una solución tengan un refugio tengan que poder hacer tengan una respuesta para decirlo de alguna manera y también vimos que hay mujeres que te mandan hasta fotos de cómo están ellas en la actualidad lo que pasa es que me mandan tantos tweets que no es imposible estar todo el día pero el apoyo que yo estoy teniendo de parte de mujeres y también de hombres ojo porque obviamente no hay que generalizar hay hombres que no levantan no se le ocurriría levantar la mano a una persona ni agredirla psicológicamente ni denigrarla ni humillarla el apoyo que estoy teniendo es una cosa que no la verdad no me lo esperaba y estoy profundamente agradecida y espero que por eso mi mensaje es que juntos no nos puede derribar nada juntos somos invencibles por eso le puse ese nombre a la canción porque yo una vez que pude decir basta y cortar con esto con esta relación después me sentí como una mujer invencible porque te juro que después de vencer eso ya está ¿cómo es tu presente hoy Laura? ¿te da miedo salir de tu casa? ¿salís acompañada por amigos familiares? ¿por miedo a que esta persona se parezca? ¿te haga algo? estoy con el botón de pánico por ejemplo hoy es la primera vez que manejo que vine para acá manejando y vine con el botón de pánico no una amiga me iba a acompañar pero no pudo pero si estás mirando perdón estás mirando para atrás permanentemente por el espejo ¿sentís que toda esta situación te hizo hacer un parate en lo que es tu carrera musical? sí, claro yo estoy haciendo radio de lunes a viernes que es algo que me encanta en cadena uno que es maravilloso y obviamente este año tengo proyectos de televisión de grabar un disco nuevo que obviamente ahora está frenado por toda esta situación pero yo tengo que seguir obviamente voy a seguir trabajando de lo mío porque yo como de esto y vivo de esto pero en este momento ni aunque lo quisiera hacer podría porque estoy no duermo bien porque no como bien porque vivo se me caen las lágrimas permanentemente porque me siento mal porque porque estoy asustada porque estoy con ataques de pánico permanentes que bueno obviamente mi psicóloga estoy tratándolo pesadillas no concilo el sueño entonces vivo estoy cansada todo el tiempo porque no pero no como yo le digo a todo el mundo igual no voy a parar cueste lo que cueste no voy a parar porque yo es muy o sea yo como hija de mi mamá yo sé que mi mamá está orgullosa de lo que yo estoy haciendo totalmente orgullosa que va a buscar y yo no voy a parar si tuvieras que decir algunas pocas palabras para ayudar a todas las mujeres que están viviendo lo mismo que vos ¿qué es lo que le recomendás que hagan? que se quieran que eso no es amor que se vayan que hagan la denuncia que busques contención en su entorno porque esta gente lo primero que hace es sacarte de tu entorno a propósito que se miren al espejo como hice yo y que se den cuenta que valen más que nadie que nadie tiene derecho a hacerte sufrir así ¿cuándo crees que va a haber un punto final en lo que respecta a tu situación? ¿qué es lo que esperás que haga el responsable de lo que tenga que hacer con esta persona que te atormentó todos estos años? lo que yo quiero es que de verdad se le imponga el castigo que merece que no pueda volver a contactarse conmigo bajo ningún punto de vista ni por texto obviamente los teléfonos están todos bloqueados no me puede llamar no me puede mandar whatsapp pero sí me puede mandar textos porque las compañías de telefonía no te dejan bloquear el texto ahora obviamente cuando se ponga en camino el juicio que todavía no empezó sí me van a poder bloquear el mensaje de texto para que no tenga forma de comunicarse a mí y quiero que me pongan obviamente la restricción perimental de persona para que tampoco se pueda acercar a mí porque si te dan eso automáticamente cuando él la rompe como está dictaminada por un juez la meten presa y que tenga el castigo que tenga que tener o que termine en un neuropsiquiátrico porque son personas tan locas que no están bien de la cabeza o que vaya preso o sea algo tiene que pasar porque si no o sea dejar un tipo así suelto que sabés que cuando deja una presa enseguida enseguida buscan otra es una locura ¿tu familia también ha recibido amenazas acoso por parte de esta persona? no, no, no lo que sí obviamente esta gente después cuando le pones el no definitivo se encargan de insultar con cual rosario a toda tu familia a tu carrera a tus amigos si tenés perro a tu perro o sea obviamente tratan de denigrarte por donde sea pero mi familia es muy fuerte ahora ¿qué respuesta obtuviste por parte de los familiares y amigos de esta persona? absolutamente nada ¿nada de nada? nada ¿tuviste contacto con alguna fundación alguien que te pidió ayuda? bueno estamos todos sí ahora mi jefe de prensa que es Maximiliano Cardace que está haciendo un trabajo inmenso y le voy a estar agradecida de por vida le pedí por favor que bueno obviamente me están escribiendo pero lo que pasa que yo quizás no tengo todo el tiempo de leerlo y hay muchas ONG que se están comunicando con nosotros personas también del espectáculo que se están comunicando para ver qué pueden hacer para ayudar como fue mi pedido el día que fui a verlo de Jorge y bueno y espero que llegue a donde tiene que llegar porque si no llega ahí esto no sirve para nada yo puedo estar y yo prometí por mí y por todas ir a sentarme y si tengo que estar con la cara así de haber llorado durante tres meses en un programa de televisión a mí no me interesa pero si no llega donde tiene que llegar no va a haber ningún cambio porque yo no manejo las leyes y hay cosas que tienen que cambiar porque están mal hechas o no funcionan como deben entonces hay cosas que tienen que cambiar por eso digo nosotros somos millones de argentinos y nosotros los elegimos a ellos ellos están ahí gracias a nosotros entonces nosotros tenemos todo el derecho de exigirles que hagan un cambio ante semejante atrocidad que es que mueren cinco mujeres por semana en la Argentina y esto es estadístico no te lo estoy diciendo yo los noticieros no muestran ni un cuarto pero quizás porque no se enteran o porque no dan abasto porque si no tendrán que estar todos los días o sea la verdad que es grave de verdad es femicidio es como la palabra lo dice es un femicidio lo que está sucediendo a lo que ha crecido en este en el último año no tiene no tiene nombre ya del 2014 a lo que vamos del 2015 que es nada ya subió una barbaridad mira las estadísticas de muerte entonces ellos saben ellos lo ven no podemos mirar para otro lado no pueden mirar para otro lado y si miran para otro lado no sé Laura la verdad es que te agradecemos que hayas venido y poder compartir esto que como bien dijimos al comienzo de la entrevista sos una referente para muchas mujeres que también como mencionamos te escriben por las redes sociales nada más y nada menos que para expresar lo que a ellas les pasa como también dije te muestran fotos videos de sus rostros sus testimonios que la verdad es que es muy doloroso y esperamos que tanto en tu caso como en el de todas las mujeres que están sufriendo esto tengan una solución pronta para que esto se termine de una vez ojalá ojalá y les agradezco por por este espacio para contar esto porque esto es es ayudar así que les agradezco esperamos que bueno la próxima entrevista sea con tu vuelta al escenario sea yo sonriendo que ya me olvidé de lo que es sí me olvidé de lo que es reír y quiero además tengo un montón de proyectos que por ahora no los puedo hacer con esto así que ojalá hay nuevas canciones ahí porque sí la idea era bueno ya era grabar estaba haciendo la preproducción de un disco nuevo pero ahora está todo frenado y además salgo en televisión pero bueno allá voy a volver bueno te queremos ver otra vez en el escenario que ahí es donde nos gusta verte sonreír y brillar como hiciste siempre en tu exitosa carrera gracias por haber venido y ojalá que todo esto tenga una solución pronta ojalá gracias